Reacción nuevecita, vamos, vamos, vamos a esto, vamos a esto, suscríbete, Luis, ni reacción, hay entrevista de Supernuevo en mi canal, que la tiré ayer sábado, si quieres verla, comenta, ves rapidísimo, que estoy regalando 10 mil pesos en esta entrevista de El Supernuevo, esto es de J1, ya hice la melodía bellaca, ok, hablo calidad en lo de Mbou, pero bien, Saoco, bien, a los tigres vinieron vestidos de vaquero, atención, no van a hacer una de vaquero, J1 y Yaisel, están vestidos de vaquero, Ajá, hablo que Saoco, ajá, mira, eso me gusta, la canción, se trata de ya que ellos crean un concepto de vaquero, era para darle vaina diferente, no solamente el párate ahí, el muévete pa' aquí, pa' ahí, el mueve el culo, mueve la chapa, no, los chamaquitos están trabajando diferente, Tú sabes que este flow, que no estoy en contra, ojo, le queda perfecto, es de Nítido, pero necesito que le sigan metiendo contenido como cuando se pegaron, no se queden ahí, métanle contenido como cuando ustedes se pegaron, sin desviar lo que le está funcionando. Yaisel está pegando unos coros demasiado duros, o sea, este chamaquito que tiene una voz bastante, que bueno, que le ha sabido utilizar su equipo de trabajo, sus productores, porque no es de que que le entona, pero le da unos flow a los coros del diablo, que le quedan duros, lo están aprovechando. Tú estás bellacae, tú estás bellacae, tú estás bellacae. Mira ese código diablo, lo acabo de escuchar, lo acabo de escuchar y se me grabó y tú estás bellacae. Tú estás bellacae. O sea, la entonación como le dieron el bellacae 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 Y cogieron como una vaina que parece una finca Si ustedes ven todo el mundo, todo el tío como campesino Como vaquero, sombrero Ahí falta un caballo Dale el sentido real Un caballo, una finca, se vea una vaca por detrás Estos chamaquitos tienen un hambre Tienen un deseo de seguir rompiendo Oye, como no le bajan al nivel de rapeo A la seguridad Tú estás bellacae Que tú quieres que te rompa Yo te choco O sea, dándole buff Ahí me gusta, contenido y letra Tú eres peluche, me da morbo Darte hasta el amanecer Tú eres peluche Oye lo que él está diciendo Tú estás dura para yo amanecer contigo Y le dices No, tranquila Tú vas a ser mi mujer O sea, yo estoy tan claro De la cotorra que te estoy dando Que tú terminas chocando Termino dándote durísimo Una mala es una bellaca Una malta Una malta Una bella Muchacha Diablo, unas mujeres que buscan estos tigres Que ponen a los hombres rápidos Viendo la reacción Cuidado, lo índico y diablo Bellacae 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 Demasiado duro Demasiado duro el flow El estilo La dirección del video El performance que ellos hicieron La ropa que le pusieron a las modelos También porque se está hablando De una idea creativa Valorando la parte de lo duro Que está el disco Esto le suma Bellacae 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 Diablo, qué duro entró Yaisel Oye, como presente Agarra la vaina Tú causas un molbo Ajá 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 Sentido En la cama Una golpeada Sexualmente hablando Cero violencia Una seta de puré Pa' almorzar Canta con la gilical Que te va a servir La bellacae La bellacae Demasiado Demasiado duro Esos son Dos chamaquitos Que prometen Oye la colaboración A meterle presión A ese disco en la calle Que en diciembre Esa vaina puede correr duro Los chamaquitos Tan puestos La esencia de Yaisel Y la esencia de J1 Ahí no hay de que no Fulano No, eso tiene la esencia De los dos Muy duro La producción Esto lo hizo DJ Kiko Porque escucho Como su identificativo Por debajo La voz DJ Kiko Déjame ver Y disculpa En colaboración Con alguno de los productores De ellos Déjame La bellacae Ah no Ah no Sus productores Fue que trabajaron En todico Según lo que se esté escuchando Déjame dejarlo hasta el final Para no poner un huevazo ¿Verdad? El cazabruja mayor Tú subiste Hánzela cocotea Hánzela cocotea Lo demasiado duro Bueno, sí, ¿verdad? Déjame ver Ellos Esta canción Tiene que salir Déjame ver Tiene dos días Cuatrocientos mil Y pico Trescientos mil Casi cuatrocientos mil Tan duro Tan duro Estos menores Demasiado duro Demasiado La nueva Controlando la calle La nueva Rompiendo en la avenida Luisney reaccionando ¡Buff! Feliz fin de semana